Bueno, ya estamos de regreso. El espacio de doble luna de Luisa Ramírez Macera. Hace varias semanas que no nos veíamos. Por una u otra causa, Luisa, pero qué bueno que estás aquí. Por tu causa. Bueno, pues causas de Zona Franca y de Revista de la Una. Pero tienes invitadas, platícanos. Sí, estoy muy contenta. Bienvenida, antes que nadie. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Arnaldo. Vengo ahora con dos señoras lindísimas, Adriana González y Mónica Lara, que fueron participantes de los últimos talleres, del último bloque de talleres que hubo. Quise invitarlas a ellas por muchas razones, pero bueno, la principal es porque de una u otra forma ellas participaron en todos los talleres que hubo, muy picadas. Estuvieron las dos en el de Sana tu vida, en grupos diferentes porque tenía dos grupos. Las dos fueron al retiro que fuimos a Agua Blanca, al retiro holístico, que por aquí platiqué de eso antes también. Y Mónica, aparte, estaba también en el grupo de meditación. Entonces, como que tienen la experiencia de los tres eventos, y me pareció padre en esta fecha, en este momento del año, como un momento un poco de cierre y de recapitulación, que pudiera, además de agradecer a todos mis seguidores en Doble Luna y toda la gente que ha estado como al pendiente de sí mismo, porque es que eso es en realidad, me pareció padre poder invitarlas a ellas y que lo escuchen de otra gente. ¿Platican su experiencia? Sí, exactamente, que ellas cuenten su experiencia en esto y luego ya hablar de otras cositas. De lo que viene el año que entra. Sí, de lo que viene y un mensaje así como de cierre padre. Bueno, a ver, ustedes platíquenos. Entonces, bueno. Tú conduce, Luisa, por favor. Tú conduces estos segmentos. A lo mejor primero podríamos platicar del taller de Sana Tu Vida. El taller de Sana Tu Vida es el taller que Doble Luna maneja el más largo de todo. Es un taller de 30 horas, dura 10 semanas. Es una sesión a la semana de 3 horas. Tuve dos grupos, estaban en grupos diferentes. Pero no sé, sería padre que nos pudieran decir cómo que fue para ustedes. Sí, sí, yo empiezo. Para mí el taller de Sana Tu Vida fue el principio de una nueva vida, por llamarlo así. Fue una experiencia increíble. La verdad es que Luisa es una excelente facilitadora. Es muy precisa en los temas. Los explica hasta que quedemos satisfechas. Y fue un grupo muy lindo. Yo quedé encantada con ese taller. La verdad, transformó mi vida. Déjame preguntarte. ¿Por qué tomas la decisión de tomar el taller? ¿Qué te mueve? ¿Qué resorte es el que...? Fue circunstancial. En el colegio de mi hija me invitaron, mi amiga, mi amiga Mariana. Pero yo ya tenía como que... Yo ya había leído a Luis Hey, el libro de Sana Tu Vida. Y creo que es como el momento, ¿no? Fue circunstancial. El primer día llegué con muchas expectativas, pero sin duda las cumplió al 100%. Muy bien. ¿Y tu caso, Adriana? ¿Qué tal? Gracias por invitarnos, Luis. En lo que a mí respecta, ¿por qué fui a dar al curso? Porque Arlet, otra de las integrantes en el curso, vivió también un proceso de salud casi al mismo tiempo que yo. Entonces, me dijo, yo creo que es momento que las dos soltemos esa parte. Entonces, ella me invita al curso de Sana Tu Vida. Yo también ya había escuchado del libro. La verdad, mi mamá lo tenía, pero nunca me eché un clavado para leerlo. Es la realidad. Y, pues sí, igual que Moni, llenó muchas expectativas porque estás como en la búsqueda del cambio, ¿no? Después de ciertas etapas que vas viviendo en tu vida o que te atoras, necesitas como otra vez esa esperanza, el retomarte a ti misma para seguir adelante. Y, sobre todo, pues vas viviendo las etapas tanto en los hijos, en la edad, la vida te va poniendo pruebas. Pues más que nada eso. Mi pregunta va un poco en el sentido de que cuando tomas la decisión de participar en un curso de estos, en leer un libro, en recurrir a alguien que te ilumine, que te ayude o que te abra caminos, ya estás en el camino de la solución, ¿no? Yo creo que sí, porque lo primero es reconocer que o lo necesitas o te va a hacer bien o hay algo. A veces es a nivel racional que queda muy claro y a veces no sabes qué es, es más acá, pero es algo que te jala, ¿no? Y yo siento que, claro, es el primer paso del camino y difícilmente te regresas, ¿no? ¿No te toca, no, que nadie es muy escéptico? Sí, claro. ¿Qué pasa? Sí, sí, claro. Y me ha tocado además gente que por escepticismo y que yo al escepticismo ahí le llamo miedo, se sale, ¿no? Sí, hay gente que deserta. Me da muchísimo pesar cuando eso sucede y generalmente cuando sucede es de la sesión uno a la tres. Y hay uno o dos, a veces, en estos grupos nadie desertó, no siempre desertan y generalmente deserta una persona. Sí, hay gente muy escéptica y yo creo que más bien es que quizá todavía no es su momento, no es su momento de tomar las riendas de su vida, de tener esta conciencia de tomar las riendas de su vida. Entonces todo es saber, ¿no? Pues cómo, ¿no? Es una manifestación del miedo, el escepticismo ahí, yo creo. Pero cuando tomas un curso de desarrollo humano, lo que haces es que te plantea hacer una serie de cosas. Digo, el curso es como el principio y luego hay que echarle ganas, ¿no? Cada uno comprometerse. ¿Cómo les fue a ustedes con eso? Supongo, estoy equivocado. No, claro. Y eso se los digo yo ahí todo el tiempo. Yo nada más, yo aquí les estoy dando información, compartiendo información que puede ser desde libros a toda la información que yo puedo compartir de mi experiencia de vida. ¿Sí? Pero esto, si ustedes no lo llevan, no lo ponen en práctica, pues se queda en información, punto. Hagan de cuenta que no vinieron, ¿no? Se los digo todo el tiempo. Sí. De hecho, en lo que respecta a mi persona, yo no soy de aquí de León, recién llegada, tomo un curso de desarrollo humano durante nueve meses y como que me sentí satisfecha y ya, y lo solté. Se me viene esta etapa, lo tomo con Luisa, que tengo el gusto de conocerla en el curso, que lo da increíble porque te va guiando y te va llevando de verdad hasta donde tienes que llegar. Y la verdad, yo no lo vuelvo a soltar. Yo no vuelvo a soltar un proceso de desarrollo humano porque... ¿Se convierte en parte de tu vida ahora? Por supuesto. Si no, no avances. Sí, es en lo personal. Luisa fue muy clara cuando dice que para que algo pueda surtir efectos es como el ejercicio, ¿no? Hay que... es diario. No es como que fui una vez a la semana y luego dos veces en quince días. Este... yo estoy convencida que el trabajo diario es el que... y sí, ¿eh? Aparte, a mí me dejó con una gran conciencia y con una gran responsabilidad de trabajar. O sea, ya no hay para atrás el... como me dice Luisa, el... tener la información y dejarla es como estar igual, en ignorancia. Es un trabajo de diario. Ahora, empezar el trabajo de cambiarte tú también impacta en tu entorno, tus hijos, tu pareja, etcétera. Sí. Ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo vieron su entorno familiar que ustedes estudian? Los maridos me aman. Claro, claro. Deja que hable de ellas. Es que aparte... Claro que la aman, porque viene la transformación en las señoras, ¿o no, Moni? Fíjate que nos daba Luisa unas tarjetitas que ella hace. Las de Fluye. Las de Fluye. Y son afirmaciones diarias. Yo las compré en la segunda sesión del curso y se las puse a mis hijos y les dije, ¿saben qué? El practicar esto diario te va formando todo tu destino positivo y vas logrando lo que vas queriendo. Entonces, mamá, léeme mi frase, mamá, escógela tú, pero escogen por días y mi esposo también. Y realmente ya es algo que necesitamos en el día a día. El positivismo, el comprometerte, el entregarte, el vivir plenos, ¿no? Mi marido me va a entrar al curso de Luisa porque él dice que, ¿qué me hicieron? O sea, dice, ¿qué pasa? Me gusta lo que estás haciendo. Y Tan, que me acompañó, tuvo la oportunidad de acompañarme a Agua Blanca, entonces le dije, mira, esto es lo que estoy haciendo. El taller de, voy a interrumpir, Moni, el taller de Agua Blanca, porque lo anunciamos aquí, fue el de fin de semana. Es un taller holístico en donde se trabaja cuerpo, mente y emoción y la parte espiritual. Iban gentes que habían estado en los talleres y gentes también externas. Y el marido de Moni fue, pues, un poco a ir el fin de semana. Acompañando. Acompañando y él no necesariamente iba a entrar a nada. Iba de fin de semana para descansar también. Ese fin de semana es un taller muy descansado, en realidad, como muy rico para todo el mundo, ¿no? Bueno, a mí me impresionó cómo se enganchó este Jorge Adorado. Quiere ahora entrar a grupo de meditación y quiere entrar a un taller. Incluso es el que me está motivando para que abra yo horarios nocturnos, para que sea un horario más factible para algunas personas, la mayoría de los hombres. Vas a tener más trabajo el año que entra, Luisa. Pero claro que es que en el momento en el que nosotros… Esa es la gran equivocación o el gran engaño en el que vivimos, que creemos que podemos cambiar lo que está allá afuera, que podemos cambiar a los demás, que podemos cambiar las circunstancias. Estamos viendo imágenes de este fin de semana, ¿verdad? Ya no, nadie lo tiene. Cuando nosotros cambiamos por dentro, entonces las cosas afuera empiezan a modificarse. En realidad, los cambios que empiezan a surgir, las transformaciones que empiezan a surgir adentro de nosotros, son las que hacen que afuera se empiecen a modificar las cosas. Y es muy difícil que ante un cambio, al volvernos menos reactivos y mucho más responsables de las respuestas que damos, si generalmente actuábamos así y nos enojábamos por cualquier cosa y ahora nuestra actitud es otra, y el de afuera inmediatamente lo nota, ¿no? Y claro que responden a esa nueva actitud. Entonces, yo digo, no, no necesita… la forma de cambiar el mundo, de aportar un grano de arena al mundo, es atendiéndonos a nosotros antes que cualquier otra cosa, ¿no? Eso luego se ve como egoísmo, digo, es la… para mí casi te diría que es la única manera de poder hacer algo en verdad para todos los demás. En la medida en la que yo estoy bien, es en la medida en que tengo la capacidad de dar, y es en la medida en la que no le quito a los demás para que me estén dando, ¿sí? ¿Planes para el año que entra de doble luna? Muchos, muchos. El taller de Sana tu vida, un taller que se llama Diseña el 2016, que es un taller que tiene… ¿Tendrías que haberle dado este año, no? No, porque lo vamos a arrancar en enero, lo vamos a arrancar en enero, y es un taller mucho más corto. Entonces, ya para febrero están listas, ¿no? Es un taller que tiene que ver con una agenda de vida, pero sí con una parte muy práctica afuera de cómo organizo mi agenda, pero cómo organizo mi agenda de acuerdo a lo que en verdad me importa, y mis propósitos, y mi misión, y las cosas que me gustan, porque tenemos la agenda organizada o desorganizada, pero en el mejor de los casos está organizada, muchísimas veces está organizada, y hacemos un montón de cosas que no queremos hacer, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata ese taller que me encanta. Se va a abrir también un grupo de Sana tu vida, ellas pues obviamente ya no participan ahí porque ya lo tomaron, y mi grupo de meditación… Tienes que pagar comisión a Mónica que va a llevar a su marido al curso. Totalmente de acuerdo. ¿Qué le dirían a la gente que, bueno, que nunca se ha acercado a trabajar este tipo de cosas, su propio desarrollo, sus propios equilibrios? Intentarlo, intentarlo. Cuando a veces pensamos que no hay alguna solución o tenemos algún problema y demás, es ir en la búsqueda, intentarlo. Yo me quedaría con esa palabra. Muy bien. Yo opino igual que, Mónica, intentarlo y quitarte los miedos. De verdad enfrentarte a ti misma, que eso es lo que te lleva a progresar. Muy bien. Pues, tu página de Facebook. Sí, bueno, en la página de Facebook ya debe de estar o está por aparecer todo el calendario de enero. En la página de Facebook de doble luna, doble luna DH, aparecerá todo el calendario de enero. Hay talleres que duran hasta antes de Semana Santa, ¿no? Tres meses, son como de diferentes horarios. El de meditación y el de Sana tu vida son de diez sesiones. Claro que el de meditación es una hora a la semana, no tres. Y el del diseño del 2016 es un poco más corto, es de doce horas. Entonces, todo eso ya va a aparecer en la página de Face. Y yo lo que quisiera es, bueno, como manera de cerrar el año es, bueno, agradecer. Agradecer este espacio, Arnoldo. Agradecer a toda la gente desde enero de este año. Este intermitente espacio. Sí, este intermitente espacio, pero ha estado padrísimo. Y a toda la gente que desde enero de este año hasta ahora, pues, se cruzó en mi camino, en mi vida personal o en mi vida profesional. Agradecer todo eso y volver a hacer esta invitación. Generalmente a final de año, en estas fechas, algo se no, algo, a veces siento que cada vez menos, porque es tanta la actividad exterior que nos saca muchísimo de nuestro interior. Pero hay una energía diferente y es un buen momento para hacer como una parada, darnos una tregua y decir qué quiero hacer ahora, ¿no? Y cómo lo quiero hacer y hacia dónde me quiero mover. A mí la Navidad me gusta muchísimo porque para mí representa, es la celebración del amor y de la vida, ¿no? Jesucristo me parece el mejor representante del amor, pues. Pero ni siquiera para mí no tiene una connotación religiosa, ¿no? Es esta parte de celebrar la vida, celebrar el amor y celebrar todo lo que podemos ser. Entonces, pues yo los invito a que nos demos el espacio, si es que se puede, en estas fechas, para echar un ojo al interior y empezar a organizar nuestra vida desde adentro hacia afuera. Muy bien. ¿Algo que agregar a ustedes? Pues que la gente se anime a tomar los cursos de Luisa, que valen la pena. Me quedé con un pensamiento que es, yo creía, es increíble como cuando empiezas, bueno, no, ahora lo digo diferente, es creo en que cuando tú empiezas a cambiar tu forma de hablar, tu forma de estar, de ser, cambias la dinámica totalmente de tu entorno. Entonces, es una buena oportunidad con Luisa. Y los cambios siempre son buenos, ¿no? Siempre son buenos. Muchísimas gracias a ustedes. Y mira, me encanta, porque decimos, hasta cambian su forma de hablar. Te fijaste ahorita como, a ver, no, lo voy a decir, ahora lo voy a decir de otra manera. Claro, porque todo eso son los nuevos aprendizajes, ¿no? Sacamos los anteriores y metemos hasta en la forma de hablar, ¿no? Aquí seguiremos hablando de estos temas, Luisa de la Inquieta. Por lo pronto, muchas felicidades. Un comentario, por favor, adelante. Me encantó en el taller con Luisa que nos hacía el, cámbialo, o sea, la, ¿cómo le llamabas? Cuando dices un pensamiento negativo, ahora transforma. Dile de otra manera. No sabes al principio cómo nos costó trabajo. Convertir ese pensar en, ¿cómo le llamas? Afirmar. Las afirmaciones. En hacer la afirmación. Bueno, al menos yo decía, bueno, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo? Y ahorita ya fluimos. Cambiarlo de negativo. Padrísimo. Compartieron una experiencia y la compartían siempre como negativo. Dicen, a ver, ponme eso mismo que estás diciendo, pero pónmelo en afirmación. Y les costaba mucho trabajo. Ahora ya son muy expertas todas. Pero todos empezamos desde nuestro lenguaje en el día a día, ¿no? Eso hacemos una, no sé qué meto el año que nos parece. Me parece muy bien. Vamos a poner en positivo lo negativo. Bueno, pues Luisa Ramírez Mancera y su espacio de doble luna. Gracias por su participación. Muchas gracias. Lo esperamos. ¿Yo? Por ahí me daría una vuelta. Sí. Sí, soy de los escépticos. Pero bueno, lo platicaremos otro día. Por lo pronto, una pausa. Los deportes, cuando regresemos.